Hasta la semana anterior a Navidad, Aragón no decidirá si levanta o flexibiliza algunas de las restricciones que afectan a la hostelería, por ejemplo. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, quien fija como objetivo que la ocupación de las UCIs por pacientes COVID baje del 35%. En el programa de esta cadena, Buenos Días Aragón, Sira Repollés también ha reconocido que será difícil controlar los desplazamientos que se produzcan en Navidad. No habrá cambios en la hostelería si las UCIs no mejoran. Sira Repollés vincula la decisión de relajar las medidas y aforos a la ocupación de las camas con pacientes críticos, hoy todavía muy alta. En Buenos Días Aragón ha respondido a la pregunta de qué porcentaje deben alcanzar estas unidades para que el sector hostelero respire. Tendría que ser un porcentaje de ocupación menor del 35% y deseable menor del 30%. En este momento estamos en un 43%. El sector tendrá que esperar a que pase el puente para saber si se alcanzan esas cifras y conocer en qué condiciones podrán trabajar de cara a las Navidades. Sí que serían muy similares a pasar a una fase de un nivel de alerta 3 o un nivel de alerta 2. La barra de los establecimientos hosteleros yo creo que va a ser lo último que se pueda recuperar. Repollés también se ha referido al documento del Ministerio de Sanidad que marca las Navidades 2020. Diez comensales máximo y toque de queda solo hasta la una y media en Nochebuena y Nochevieja. Podremos viajar a otra comunidad para celebrarlas con familiares ya llegados, pero tendremos que viajar en el mismo día. Va a ser harto imposible, pero sí poner unas franjas más cortitas de tiempo en las cuales tengas que desplazarte de ida y vuelta para que se pueda limitar también esa movilidad. Si se controlará, ha dicho la consejera, que la movilidad sea familiar y no social. Consciente de esta dificultad ha apelado a la responsabilidad individual como la mejor manera de frenar la cuarta ola que se prevé para enero.